El proyecto se enmarca dentro, este proyecto se enmarca dentro de un proyecto un poco más grande Pero aquí hemos decidido contar los problemas que hemos tenido en el grupo para desarrollar ciertos modelos 3D en una aplicación en concreto que más adelante os voy a comentar La tabla de contenidos más o menos es esta, os voy a introducir un poco al contexto en el que está el problema Luego comentar un poco por encima los objetivos que hemos conseguido con este artículo Y luego así vamos a analizar los modelos 3D que hemos construido En concreto, como hemos construido varios, nos vamos a centrar únicamente en dos, que es el ojo y las diferentes herramientas quirúrgicas Luego os explicaré por qué y finalmente acabaremos con unas conclusiones El proyecto se enmarca, digamos, como introducción dentro de la enseñanza de la cirugía Como sabréis, el método clásico que se aplica en la cirugía es el de profesor-aprendiz En el cual el profesor enseña a los alumnos los diferentes pasos que hay que realizar para hacer un procedimiento quirúrgico Entonces los alumnos observan y luego practican de acuerdo a ello Esto es muy importante ya que los cirujanos, para poder desempeñarlo en el mundo real, los estudiantes, vamos Van a tener que practicar y practicar y practicar, sobre todo con las manos Y bueno, desde hace unos años para aquí y para ahora, sí que se ha introducido, aparte de los métodos clásicos de utilizar Se está introduciendo poco a poco el uso de simuladores por ordenador en la enseñanza El uso de estos simuladores es similar, es análogo a, por ejemplo, el de los simuladores de vuelo con los pilotos Los pilotos, para poder enfrentarse, digamos, entre comillas, a pilotar un avión, un helicóptero o que sea Tienen que pasar cientos de horas entrenando el simulador Pues los simuladores por ordenador, más o menos, están intentando perseguir eso Dentro del ámbito de los simuladores por ordenador, hace poco, hace unos 20 años o así Se ha empezado a introducir unos dispositivos que se denominan ápticos Que son como estos que podéis ver aquí en pantalla Que son unos dispositivos que permiten simular lo que es el tacto en sí, el tacto humano Estos dispositivos tienen una serie de hardware que lo que permite es añadir un feedback, una realimentación táctil Es decir, el hardware contiene una serie de motores y tal Que lo que permiten es ver al usuario, es decir, el usuario coge el ámbito y puede sentir con las manos lo que está tocando en una pantalla El simulador del ámbito del funcionamiento es similar al de un ratón de ordenador Se cierra en un ratón, pues tiene su pulsor, se mueve por pantalla, pica, etc. El ámbito hace lo mismo, solo que, teniendo una simulación, al tocar los objetos que tiene la simulación El ámbito va a generar las fuerzas, esa realimentación de fuerza, esa realimentación ámbica Y va a permitir, pues eso, sentir lo que hay en la pantalla Bueno, esto es muy útil en el campo de la medicina Y de hecho hay muchos grupos de investigación, sobre todo en Estados Unidos Que lo que hacen es aprovechar estas características del ámbito para incorporarlas a la simulación áctica Como podéis ver, hay mucho, mucho, mucho trabajo, en el paper más o menos lo explicamos Y los ácticos, básicamente, son utilizados para la enseñanza Ciertos ejemplos hay, sobre todo lo que es en cirugía laparoscópica, es decir, en cirugía mínimamente invasiva El uso de un simulador gráfico, es decir, el típico, la pantalla con los gráficos en el ordenador y tal La combinación de eso con los ácticos, bueno, pues, crea, digamos, cierto, cierta mejora de cara al entrenamiento De hecho hay varios estudios que dicen que, bueno, lo hemos indicado en el paper, que benefician respecto a los métodos tradicionales Es decir, los estudiantes realmente sí que sienten cierta curiosidad y como que les anima más a utilizar los dispositivos ácticos Entonces, la simulación áctica, en sí, para entrenar, respecto a eso, a los métodos tradicionales En este contexto, la principal problemática existente es que estos simuladores ácticos Normalmente, las universidades lo que hacen es crear hardware específico y software específico Lo combinan y lo que hacen es venderlo Claro, al venderlo, pues eso, el precio de estas cosas son elevadas Y, digamos, que hay cierta carencia en este mercado Entonces, como nosotros somos desarrolladores, como he explicado antes Digamos que no hay un entorno de trabajo para los desarrolladores, para los informáticos Para que podamos desarrollar simuladores ácticos para utilizarlos en este áctico Entonces, en nuestro grupo, actualmente, estamos desarrollando una plataforma software Que permita generar simuladores ácticos de manera, así, un poco, muy irragica De hecho, aquí en el mismo team hemos presentado ayer un artículo explicando esta plataforma Desde el punto de vista del software Y, bueno, dentro de esta plataforma se encuentra este proyecto en sí Nuestro primer objetivo a corto plazo, con esta plataforma, es desarrollar un simulador de cirugía de cataratas ¿Por qué? Porque hemos pensado que, tras consultar con unos expertos Que digamos que es una operación sencilla y rápida de hacerse Entonces, esto nos va a servir para ver, digamos, si puede servir una plataforma software de este tipo Puede servir como prueba de concepto para, digamos, crear una versión low cost De esos simuladores de los que he comentado antes, que crean las empresas Lo que es la arquitectura software, el diseño, lo tenemos hecho Pero, para empezar a crear el propio simulador necesitamos los elementos gráficos Es decir, los distintos elementos para que pueda haber simulación Entonces, objetivo que persigue este artículo Bueno, es el... nosotros, desde el punto de vista de la programación, de la informática No tenemos ni idea de lo que... cómo diseñar las cosas Necesitamos la ayuda de un diseñador gráfico Y aparte, como queremos combinarlo con el uso de los ápticos También necesitamos la ayuda, por otra parte, de los cirujanos, de la medicina Lo cual es un problema, ya que es muy difícil conseguir Hemos intentado perseguir a la gente Para que nos digan, pues eso, cómo podemos simular el tacto Es decir, si yo toco lo que es la piel, pues sí que se deforma y tal Pero esas cosas tenemos que modelarlas para que el áptico pueda simular realmente que estamos tocando la piel Entonces, este artículo lo que busca es construir modelos 3D Es decir, con construir modelos 3D quiero decir, no solo generar la parte gráfica Sino la parte áptica, es decir, la parte gráfica la va a mostrar el monitor Pero la parte áptica la va a mostrar estos dispositivos Entonces, lo que buscamos es eso, los modelos para la cirugía de cataratas, en concreto Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, inicialmente intentamos utilizar la parte gráfica Así como decirlo un poco mal, de FAPI Es decir, utilizar, por ejemplo, imágenes de formato de icono Es decir, las que te genera un escáner, por ejemplo Y reconstruirlo 3D Es decir, te genera el barrido de imágenes Reconstruimos el volumen 3D Y el problema de raíz es que eso, el volumen 3D sí que es ciertamente fiel Lo que pasa es que al intentar crear la simulación áptica El simulador, digamos, que no funciona muy bien, no es muy estable Porque requiere mucho tiempo de cómputo y, digamos, que el ordenador como que le cuesta Entonces, realmente, tras consultar con cirujanos Básicamente, como lo que queremos es enseñar a que practiquen los estudiantes Es decir, a enseñar los hábitos que son para realizar una operación Tras consultarlo, nos dijeron que, básicamente, las simulaciones que hay hoy en día No por ordenador, sino, por ejemplo, de la horoscopia Básicamente consiste en tener una cajita Y enseñarles a los médicos A que se hagan una idea de cómo lo harían en la vida real Entonces, con esto, lo que hemos pensado, lo que hemos sacado en conclusión Es que, realmente, no nos hace falta tener unos modelos 3D súper detallados Con todos los detalles específicos y tal Nos bastaría, pues, con unos modelos simples Y con eso nos bastaría funcionar Entonces, para poder realizar esto necesitamos varias herramientas Una herramienta de modelado de software para crear los diferentes modelos 3D Luego, necesitaríamos integrar esos modelos en nuestra propia plataforma Que utiliza una serie de librerías de programación Y luego, por último, necesitaremos comprobar la validez de esos modelos Es decir, que antes de crear el simulador en concreto Y pasárselo a los estudiantes para que lo prueben Necesitamos que los cirujanos nos comprueben que, realmente, pues, eso Cuando lo tocamos con el áptico, vamos a sentir que vale, que va a funcionar Que va a ser, pues, eso, un paso más allá de lo que es la simulación clásica Entonces, para construir esos modelos 3D necesitamos unos requisitos ¿Vale? Unos requisitos de parte del software Los modelos deben de ser compatibles, pues, con nuestra plataforma, etc. La transparencia la pasaría Porque, como no sois un público, digamos, informático, no pasa nada Entonces, ¿cómo podemos modelar nosotros de esta manera? Bueno, básicamente, empezamos estudiando el objeto Es decir, viendo vídeos, sobre todo Yendo a propias operaciones de cirugía Para ver qué partes son importantes del ojo Es decir, qué partes intervienen Y una vez estudiado el objeto, ¿vale? Lo que hacemos es modelarlo Entonces, para modelarlo, pues, eso Creamos una estructura básica Le damos unas dimensiones para que sean acordes en el mundo virtual Le aplicamos unas texturas para que sea un poco así, realista Y, finalmente, añadimos la parte áptica Es decir, básicamente, creamos la parte rápida Creamos lo que va a ver el usuario Lo que va a imprimir el monitor Y una vez que tenemos esto Creamos la parte áptica Que digamos que es la más compleja Una vez que hemos creado la parte áptica Es cuando pasamos a nuestros pequeños resultados al cirujano Y es el cirujano el que va a comprobar la validez Como este es un proceso iterativo Pues, básicamente, nos hemos pasado mucho tiempo haciendo esto Es decir, intentando crear una primera lesión Pasando solo al cirujano que lo compruebe, que funcione y tal Entonces, a modo de resumen, como os he dicho anteriormente Hemos creado, básicamente, los componentes esenciales de la operación de cirugía Que son el ojo y el instrumental quirúrgico Para el ojo, pues, básicamente, lo que queríamos es el ojo ocular Y, únicamente, las partes relacionadas con las cataratas Es decir, lo que viene a ser esta parte, que es la cámara anterior Y poco más ¿Vale? Para poder diseñar esto Hemos tenido que dividirlo en diferentes partes Ya que, al estar todo muy concentrado Digamos, la operación de cataratas Al estar todo muy concentrado en una zona Pues, básicamente, tenemos que aplicar diferentes texturas ápticas Es decir, diferentes capas Para que el dispositivo áptico pueda simular el tacto de esas capas Que es bastante difícil Por lo que nos contaban los dibujados Y, principalmente, este va a ser el elemento principal de lo que va a ser el simulador Entonces, lo que hemos construido ha sido este ojo 3D Y que hemos modelado específicamente, como he comentado, pues eso Lo que es la zona de la cámara anterior La cámara posterior, etc. Y, especialmente, hemos puesto detalle en lo que es la lente Ya que la lente es la que tiene la catarata Entonces, lo que hay que simular es eso Es el retirar la capa de la cámara anterior Para poder acceder al ambiente Y el quitar lo que es la catarata Aparte de esto, que es nuestro, digamos, elemento principal Hemos desarrollado la serie de elementos de utensilios quirúrgicos para simularlo Como son muchos, únicamente nos hemos centrado en mostrar dos Pero el procedimiento ha sido lo mismo para todos Por ejemplo, el viscoelástico La ceringuilla con el viscoelástico Que, básicamente, actuaría como cursor Como cursor del dispositivo áptico Es decir, lo que he comentado antes El ratón tiene su cursor en pantalla Pues con el áptico lo que veríamos sería la ceringuilla En este caso Y podríamos simular eso El introducir el material viscoelástico Este es el resultado Como característica, así, digamos, a destacar Es que el cirujano nos dijo que no hacía falta que animásemos el movimiento de De pulsar el émbolo Para que se introduzca el viscoelástico porque no es destacable Y, por ejemplo, otro material quirúrgico ha sido las pinzas Las pinzas para retirar la cápsula La lente, vamos, perdón Y lo mismo que la ceringuilla Todas las herramientas se utilizarán como cursor áptico En este caso, sí que Aquí podéis ver el resultado En este caso, sí que necesitábamos animación Ya que las pinzas, pues eso, el movimiento de abrir y cerrar es diferente Y para estar retirando la telilla, es decir, la cámara anterior Sí que necesitábamos, pues eso, animarnos Y como resultado final Esto es lo que hemos conseguido Es decir, el dispositivo áptico Sería, en este caso, es un cuchillete para hacer la incisión Y el usuario lo puede mover Tenemos por otra parte el ojo que lo puede tocar el usuario Las diferentes partes del ojo Las va a reproducir el dispositivo áptico Y este es el resultado que hemos conseguido Por ahora, no lo hemos terminado Ya que hay que aplicarle, digamos, la simulación física en sí Para que cuando el usuario pinche Se rompa, ¿vale? Lo que es, por ejemplo, cuando haga el hinchazo inicial Se rompa lo que es la cornea Para la vía de decisión Y, por ejemplo, el conseguir arrancar la telilla de la cámara anterior Pues eso también nos falta por hacer eso Así que para concluir ya Básicamente, a modo de resumen Lo que hemos hecho es Hemos comentado las diferentes En el artículo Hemos comentado las diferentes problemáticas Que hemos tenido Durante este proyecto Este proyecto está marcado en un proyecto más grande Que consiste eso En crear, en simular una cirugía de cataratas Y lo que hemos hecho ha sido eso Crear los diferentes elementos No solo de la parte gráfica Sino de la parte áptica Es decir, para crear una simulación completa Como conclusiones Bueno, podemos decir que el modelado De los objetos para crear una simulación áptica Ese modelado requiere mucho estudio previo Es decir, la parte gráfica se consigue de manera fácil ¿Vale? Pero la parte áptica Es decir, la simulación con el tacto Es muy difícil Y necesitamos mucho, mucho, mucho estudio Para poder simularlo Lo mismo, como conclusión Dependiendo del contexto en el que se vayan a usar estos objetos ¿Vale? Requiere o no ser detallado Lo que he comentado Al principio usábamos las imágenes de un escáner Muy bien para la parte gramográfica Pero muy difícil para la gráfica Y crear estos modelos simples Nos va a permitir, pues eso Crear una simulación fluida en un futuro Y básicamente como trabajo futuro Lo que he ido un poco deduciendo Durante estos minutos pasados Vamos a tener que crear Una demostración inicial Con esta cirugía de cataratas Y luego, como parte final Para ver que las plataformas software que hemos desarrollado Tiene validez Lo que vamos a hacer es Durante este año o lo siguiente Vamos a realizar Diferentes pruebas Con los alumnos de la Escuela de la Facultad Veterinaria De la Universidad de León Para que prueben este simulador Y que nos digan Pues eso si realmente es válido O no, es decir, si les beneficia O no Eso es todo